María Fernanda Campos y Catalina Morales son estudiantes de canto de la UCR y Elsa Castro de la Universidad Nacional. Juntas están organizando un concierto para unir a otras cantantes sopranos latinoamericanas. Ese día queremos ser una, así que todas nuestras voces sean una y queremos fortalecer lo que es la unión dentro de las sopranos y qué mejor forma que hacerlo este empoderamiento femenino y esta sororidad. Los artistas necesitamos de seguir exponiendo nuestro arte a espacios para hacer esto y el público también necesita nuevas ofertas artísticas de valor y de buena calidad que los saquen de la rutina de estar encerrados en la casa. El concierto contará con la participación de más de 10 cantantes y tiene como lema Latinoamérica en voz de soprano. Las que van a participar en el concierto son de diferentes partes de Latinoamérica. Hay cuatro cantantes de México, una por confirmar de Puerto Rico, una cantante, una soprano, todas somos sopranos, ¿verdad? Una soprano de Guatemala, una soprano de Panamá y una de Nicaragua y cuatro de Costa Rica. El concierto se transmitirá el sábado 12 de septiembre a través de la página de Facebook de la empresa patrocinadora, Preparato. Y entonces necesitamos apoyo, cualquier tipo de apoyo, patrocinio y por supuesto asistencia, que ese día puedan compartir con nosotros y disfrutar de todo ese repertorio tan variado y tan bonito y de todas estas sopranos tan talentosas. Si usted desea apoyar el talento de estas profesionales en canto lírico, puede contactarlas al teléfono 8416-0473 o al correo catalina.mg19.gmail.com Es bastante difícil hacer una carrera en canto lírico en estas latitudes y nosotras al estar empezando necesitamos tener lugares donde exponer nuestro arte, donde hacer que el público costarricense y de la región latinoamericana en general conozca un poco más de lo que es el canto lírico.